La ley, el objetivo de la ley es ayudar, enviar ayuda humanitaria a Cuba en cuanto en Cuba haya un gobierno de transición de la dictadura a la democracia. Ese es el objetivo de la ley y lo dice clarito como el agua, ¿ok? El objetivo de la ley no es el embargo, ni mantener el embargo, ni nada. El objetivo de la ley es enviar ayuda humanitaria a Cuba para que los cubanos puedan comer y puedan desarrollarse en poco tiempo y puedan recibir préstamos bancarios de los Estados Unidos para desarrollar un país libre y democrático, para que Cuba se convierta en Miami o mejorada, mucho mejor que Miami. En la ley, Hemsburton se especifica muy claramente qué sería un gobierno de transición. Y lo tengo yo aquí. Un gobierno de transición para que un presidente americano declare un gobierno de transición y además, pues, se puede enviar toda la ayuda humanitaria que dice la ley que hay que enviar a Cuba, pues, el gobierno de transición se define de la siguiente manera. Un gobierno que legalice todos los partidos políticos, toda la actividad política que libere a todos los presos políticos y que permita investigaciones en las prisiones cubanas por las organizaciones internacionales de derechos humanos. Un gobierno que disuelva el Departamento de Seguridad del Estado. Ese Departamento de Seguridad del Estado que cumplió 60 años ayer o antier, sería un gobierno cubano, pero que diera estos pasos que habíamos hablado hace un momento atrás, legalizar los partidos políticos, liberar a los presos políticos y permitir que las organizaciones de derechos humanos entraran en las prisiones cubanas, disolver el Departamento de Seguridad del Estado, hacer un compromiso público, un llamado público a elecciones libres y plurales para elegir un gobierno, un nuevo gobierno democrático en el que participen todas las tendencias políticas y además, que debe hacerse en no más de 18 meses estas elecciones. ¿Ok? También la participación de los múltiples partidos políticos independientes con acceso a la media, o sea, a la televisión, a la radio, en igualdad de condiciones, en la radio, las telecomunicaciones, en todas partes, para dar a conocer sus programas electorales antes de las elecciones. Entonces, conducir una supervisión internacional para dichas elecciones, o sea, permitir que haya organizaciones internacionales como la OEA, la ONU, ONG diferentes y además observadores nacionales de oposición en esas elecciones y que cese la interferencia a radio y TV Martí. Esas son las cosas que tendría que hacer un gobierno de transición para que Estados Unidos lo pueda declarar como tal, o sea, ante el Congreso, y entonces enviar inmediatamente a Cuba ayuda humanitaria, que sería comida para el pueblo de Cuba, medicinas para el pueblo de Cuba, distribuidas por ONGs norteamericanas y además tendría que hacer compromisos públicos para establecer un sistema judicial independiente del gobierno para que se respeten los derechos humanos que se reconocen en la Carta Universal de Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria, es una nación signataria, permitir el establecimiento de sindicatos independientes, permitir el establecimiento de asociaciones económicas, sociales y políticas independientes del gobierno y del Estado, que no incluya a ningún Castro. Estas son las cosas que Estados Unidos reconocería un gobierno de transición en Cuba para que ante el Congreso norteamericano se pueda pedir que la ayuda se libere y se envíe para Cuba comida, medicinas, dinero y se preste dinero para levantar la economía. Un gobierno de transición o un gobierno democráticamente electo tendría que hacer un compromiso público de devolver a los ciudadanos norteamericanos, a los que se les quitó las propiedades, devolvérselas. Porque si la fábrica de Hechi, de chocolate, era de un norteamericano, porque no veo por qué, que además el Estado cubano no la tiene produciendo ni nada, no veo por qué no se la van a devolver a sus dueños. Que los que trabajan en la fábrica de chocolate van a estar súper contentos porque van a empezar a cobrar muchísimo más dinero y van a tener muchos más beneficios que ahora están cobrando ¿cuánto? ¿15 dólares al mes? ¿20? Bueno, pueden pasar de la noche a la mañana a cobrar de 15 dólares al mes a 200, a 400 dólares al mes o quizás más. Lo que quiera el trabajador cuadrar con Hechi. ¿Ok? Eso pasaría en todas las industrias cubanas que pasarían de la noche a la mañana de no producir absolutamente nada a producir cosas que el cubano necesita y además a pagar un sueldo digno a sus trabajadores. Sería de automático beneficio para todos los cubanos que trabajan en fábricas. Porque ninguna fábrica era del gobierno cubano. De la época. Todas eran de alguien. Que a lo mejor no eran en norteamericanos porque además aclaremos algo que el 85% de la gente que fue expropiada eran cubanos. No eran americanos. Entonces yo diría que un gobierno de transición debería también hacer lo mismo con las propiedades cubanas. Porque en realidad el 85% eran empresarios cubanos. que lo perdieron todo. Y por supuesto de las casas nadie está hablando de las casas. Ya lo dije en el programa pasado. Las mansiones que tiene el Partido Comunista y los generales pues por supuesto sí deberían ser devueltas. Pero las casas los edificios de a pie los edificios que eran de alquiler y que ahora son propiedad pues el Estado cubano tendrá que indemnizar a esos propietarios para que los cubanos que hoy viven en esas propiedades no pierdan sus casas. Gracias por ver el video.